ahí están las piedras que sacaron solo de ese pedacito ahí se sacaron todo el gran montón de piedras y son pedos tetuntes, cholos, esos que están allá arriba no se van a poder arrancar todo ese otro que se ve ahí no se van a poder arrancar porque son demasiadas grandes las piedras aquí sí ya se ve más bonito aquí sin piedras sin nada lo que esta parte aquí pero ahí ahorita arrancamos una chola lo que es esa un bordito sumaba la piedra y todo lo demás estaba metido adentro de la tierra